A continuación vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos acerca de balance de reacciones por tanteo en tareasplus.com Para esta ocasión tenemos la siguiente reacción Ácido sulfúrico que reacciona con difosfato de calcio nos produce sulfato de calcio más ácido fosfórico Para poder empezar a solucionar este problema necesitamos tomar en cuenta esta primera información que tenemos La cual nos está diciendo la cantidad que tenemos de cada uno de los elementos químicos a través de la reacción Y el único que quizás por simple coincidencia está balanceado es el azufre Pero debemos tener en cuenta que cada vez que hagamos un balance respecto a un compuesto o elemento Este azufre nos va a variar por lo cual sabemos que no está completamente solucionado Comencemos Como siempre se recomienda debe ser en orden de metales, no metales, hidrógenos y oxígenos Ahora si vamos a contar el calcio que es el metal Vemos que en esta parte de la reacción o sea en los reactivos tenemos tres calcios Por lo tanto vamos a necesitar tres calcios al lado derecho de la reacción O sea en los productos por esta razón vamos a tener una primera variación de la reacción de esta manera Ácido sulfúrico más de nuevo difosfato de calcio que nos produce tres moléculas de sulfato de calcio Más ácido fosfórico Podemos ver que para poder hacer el primer balance en este caso respecto al calcio Debimos anteponer este tres a la mol de sulfato de calcio Así si nosotros hacemos un segundo ajuste en esta tabla de información nos va a quedar de la siguiente manera Como ya hicimos el ajuste en el calcio Vemos que tanto en los reactivos como en los productos vamos a tener día tres Por lo cual debemos actualizar la información del calcio Por otra parte cuando vemos el fósforo vemos que tenemos los mismos dos en los reactivos Y en los productos no hicimos nada que nos afectara el fósforo Puesto que donde este está inmiscuido que es en el H3PO4 no lo hemos tocado Ahora con el azufre Vemos que el azufre de los reactivos no lo tocamos puesto que está en el ácido sulfúrico Y no fue dicho ácido al que le hicimos el ajuste Sin embargo cuando vemos en los productos vemos que donde hay azufre es en el sulfato de calcio Al cual le antepusimos dicho tres Así que ahora nosotros en cuanto al azufre en los productos ya no tenemos uno solo sino tres azufres Por tal razón nos ha variado todos los productos y se nos ha desbalanceado el azufre Ahora el hidrógeno No hemos tocado ninguno de los compuestos que lo tienen inmiscuido Ni el ácido sulfúrico ni el ácido fosfórico Por último el oxígeno En lo que hemos manipulado que fue el sulfato de calcio Si hay oxígenos Y vemos que de cuatro oxígenos que había inicialmente Pues solamente teníamos una mol de sulfato de calcio Como ya tenemos tres Quiere decir que vamos a quedar con doce átomos de oxígeno Por tal razón vamos a tener estos doce oxígenos Más los cuatro del ácido fosfórico O sea 16 Ahora vamos a hacer un segundo balance Vamos no en este caso a comenzar con el fósforo Pues vemos que no hemos tocado ninguno de los compuestos que lo tienen inmiscuido en su fórmula Más bien juguemos con algo que ya hemos manipulado El azufre El azufre vemos que quedamos con tres en los productos Por lo tanto vamos a necesitar tres en los reactivos De manera que vamos a empezar a jugar con el H2SO4 Para poder que nos den iguales los azufres de los productos con la de los reactivos Necesitaremos ubicar un tres antes de este compuesto Quedando este de la siguiente manera Tres moles de ácido sulfúrico Más difosfato de calcio Que nos produce tres moles de sulfato de calcio Más ácido fosfórico Y en consecuencia se han vuelto a ajustar los azufres Ahora Ya que hemos hecho el ajuste tanto en el azufre como en el calcio Vamos a ver los hidrógenos y los oxígenos Que son los que están directamente aliados con el fósforo Para así poder hacer el balance con el fósforo que no lo hemos tocado todavía Comencemos con el fósforo Vemos que en el reactivo del difosfato de calcio tenemos dos fósforos Pues en el fosfato si nosotros lo intentamos ver de manera gráfica Vemos que tenemos tres calcios y un PO4 a cada lado Por tal motivo vemos que tenemos un fósforo por este lado y un fósforo por este Por ello este subíndice Por tal razón podemos decir que tenemos con plena certeza dos fósforos en dicha molécula Así como necesitamos dos fósforos también en los productos Vamos entonces a anteponer un 2 de este ácido fosfórico Así con el 2 del que acabamos de mencionar Podemos ver que se hace un reajuste a toda la reacción Obteniendo así las 3 moles de ácido sulfúrico que teníamos inicialmente El disulfato de calcio que teníamos inicialmente Que nos producen las 3 moles de sulfato de calcio que teníamos también anteriormente Y con el ajuste que le hicimos para el fósforo tendremos el cambio que acabamos de hacer Ya que vamos a tener 2 moles de ácido fósforo Y en consecuencia el ajuste en nuestra tabla de información del fósforo Ya que vamos a tener los dos fósforos con los cuales estábamos haciendo los cálculos Ahora vamos a ajustar el hidrógeno que quizás ya esté balanceado Posiblemente sí, posiblemente no Ya que vemos que prácticamente a todos se le ha puesto un nuevo coeficiente estequiométrico Y si ya a todos se le ha puesto un coeficiente Todo, automáticamente todo, debería estar balanceado Contémoslo En los reactivos, los hidrógenos, tenemos H2 en una mol de SO4, o sea 2 hidrógenos Pero como tenemos 3 moléculas de H2SO4 Tenemos 6 hidrógenos a este lado Ahora, veamos en los productos Ya que aquí no tenemos hidrógenos El único lugar donde tenemos es a este lado Ahora vemos que en una mol de ácido fósfórico tenemos 3 hidrógenos Pero como tenemos 2 moles, quiere decir que tenemos 6 Logrando así, automáticamente el ajuste de los hidrógenos Por último, analicemos el oxígeno En cuanto al oxígeno, veamos que en los reactivos tenemos En el H2SO4 Por cada mol de H2SO4 tenemos 4 oxígenos Pero como tenemos 3 moles, quiere decir que tenemos 12 oxígenos En el difosfato de calcio, vemos que tenemos 2 veces el PO4 O sea, 4 oxígenos en 2 veces Esto conlleva decir que tenemos 8 oxígenos Ahora, veamos en los productos En los productos tenemos 3 moles de sulfato de calcio 1 mol de sulfato de calcio tiene 4 oxígenos Por 3 moles que tenemos, son 12 Ahora, por último, haciendo las cuentas En el ácido fósfórico Vamos a tener que por cada mol tenemos 4 oxígenos Pero como tenemos 2 moles, en total obtenemos 8 Así, haciendo las cuentas que acabamos de hacer Tenemos en los reactivos 20 oxígenos Y en los productos tenemos 20 O sea, el balance se ha concretado Y podemos automáticamente hacer el cambio en la información que tenemos De las moles del oxígeno Ubicando las 20 que se proponía Estuvieran balanceadas Y que lo hemos logrado Los invito a continuación a que sigan consultando Nuestra serie de ejercicios propuestos Acerca de balance de reacciones Por el método del tanteo en tareasplus.com